El impacto ambiental de la moda es uno de los más graves en comparación de otras industrias, dadas las grandes cantidades de recursos naturales que utiliza para la fabricación de sus productos. De acuerdo con la conferencia de la ONI sobre la industria de la moda, es la segunda más contaminante a nivel mundial y responsable del desperdicio del 20% del total de agua a nivel global. El proceso de producción de los textiles, incluyendo el lavado, teñido, impresión y el acabado de tejidos, lleva a la descarga de cantidades de aguas residuales, que resultan ser altamente tóxicas para el medio ambiente. Esta industria es la segunda más contaminante después de la industria petrolífera. Por este gran impacto negativo, la moda sostenible es una de las alternativas por la que se está optando dentro de esta industria. La moda sostenible busca que las personas tomemos más conciencia sobre la producción de ropa y un consumo responsable partiendo de los siguientes criterios. A diferencia de lo que busca el fast fashion, lo cual con un bajo precio conlleva a la economía lineal, que es usar y tirar. Esto quiere decir que en manos de todos está el verdadero cambio. Y empieza con pequeñas acciones, como elegir ropa amigable con el medio ambiente, consumir local y optar por el consumo mínimo necesario. Algodón recuperado, cuero de origen vegetal, reciclaje de materiales, fibra de árbol y caña. Prendas amigables con el medio ambiente que tienen y promueven la economía circular son algunos de los muchos beneficios de esta nueva opción. Moda sostenible en una industria que, como ya se mencionó, es causante de verdaderas problemáticas ambientales.